Buenas noches, una vez más me encuentro aquí en el sector de camarines para hablar con la persona que acaba de terminar su actuación. Sara Sanders, ¿cómo estás? Eres tú. ¿Cómo evalúas lo que pasó sobre el escenario de la quinta? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste al público? Me sentí muy bien, vi al público inmenso, mucho público. ¿Te impresionó? Me impresionó al rato. O sea, al principio no, porque salí con mi actitud y hacía lo que iba a hacer. Muy segura de ti misma. Al rato sí, de repente, claro que te va comiendo. Cuando oyes todo el jolgorio, de repente dices, hombre, son más de 10. Piensas. Sí, eran bastantes más de 10. ¿Y tu rutina? Al parecer no lograste completarla porque sí se escucharon algunas pifias, pero no fue tan terrible como tú lo imaginabas. No, pero es normal. Cuando uno cuenta 31 chistes no les puede gustar a todos, a todos. O sea, es imposible. Y solo me quedó un chiste en el tintero. ¿Cuál? Que es que, bueno, yo he hablado con Clinton esta semana. Por teléfono, sí, pues hablé con él. Y bueno, le dije, ¿qué tal? ¿Qué tal esta campaña? Y me dijo, mira, lo tengo chupado. Sara Sández. Bueno, ¿te llevas un buen recuerdo, en definitiva, de lo que fue esta actuación? Me llevo un muy buen recuerdo de Viña. Yo en Chile siempre me tratan muy bien y siempre estoy encantada. Entonces volverás pronto. Pues si me quieren, volveré. Gracias, Sara. Bueno, y aquí también a mi lado, muy cerca, tengo una persona que yo sé que el público de La Quinta está esperando, ansiosa, su actuación de mañana. Emanuel Ortega, hijo de Tigre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido estos primeros días de festival? Ilusionado, principalmente, estar acá en Viña, lo que significa este festival, lo que significa este público, ir conociéndolo, que te va cautivando, cautivando, cautivando. Yo estoy, antes que nada, agradecido. Agradecido por esta oportunidad. Me tocó estar de jurado. Espero que lo haya hecho de la mejor manera posible. Y luego creo que la responsabilidad más grande va a ser sobre ese escenario y cantar. A lo que le tengo muchísimo respeto y me tiene tan, tan, tan ilusionado. Y en ese rol de jurado, ¿qué criterio vas a ocupar para juzgar a tus pares que se van a parar ahí sobre el escenario de La Quinta? Como te decía, es una tarea tan difícil, ¿no? Uno que sabe qué es lo que se siente subir ahí, ¿no? Y la gran responsabilidad. Yo como cantante trataré de hacer lo mejor posible. Uno trata de encontrar quizá una linda melodía, ¿no? Una persona que lo hace con ganas, con simpatía. Y creo que eso es en lo que me fijo. Y además de esos criterios técnicos, ¿también se escucha un poco la voz del público? ¿Cómo ellos reciben cada canción? ¿Eso influye en la decisión del jurado? Por eso es tanto respeto al público. Porque ellos, como nadie, determinan y critican y saben. Dicen sí o no. Por eso es difícil quizá ponerse al lado del público y tener que ser uno que dice sí o no, más o menos. Me costó mucho, me está costando mucho. Bueno, Manuel, y mañana es el gran día. ¿Qué hay preparado para eso? Mañana es el gran día. ¿Qué hay preparado? ¿Cuáles van a ser las sorpresas de ese show? Yo las sorpresas las dejo como sorpresas. Si no, dejan de ser sorpresas. Yo estoy ilusinado, yo estoy fascinado porque este público te vuelve a decir, cada vez que hasta ahora, las noches que estuve la oportunidad de estar ahí afuera, viví algo que hasta ahora no viví. Y eso que todavía no me subió el escenario. No me quiero imaginar lo que voy a sentir cuando me toque ese momento. Seguro que va a ser una gran experiencia, Manuel. Así que nos vemos mañana sobre el escenario. Ojalá, si Dios quiere. Muchas gracias. Suerte, ¿eh? Bueno, y me desplazo aquí porque, oh, me he encontrado aquí con el verdadero símbolo del festival. Más que la gaviota aún, Antonio Bada. No he dicho, Antonio, ¿estamos en la mitad de lo que es esta fiesta? ¿El tercer día se puede hacer una evolución ya? Yo creo que lo importante es que estamos con toda la energía, con todas las ganas, porque tenemos muchas ganas este año de hacer un gran festival. Mañana no se olviden, Backstreet Boys, Emanuel Ortega, La Cuatro Dientes. Tenemos además al grupo Comanche. Tenemos un show realmente sensacional mañana. Una noche fantástica. Yo tengo que subir. Permiso, ¿se puede hacer un poquito para allá, por favor? Perdón. Perdón, míreme. ¿Pero que no es usted, Cuatrito? Sí, Antonio, yo soy. ¿Pero qué está haciendo aquí hoy día? Limpiando, haciendo todo el deseo para que mañana, que es el Día del Amor, esté todo impecable para que tú estés bien, mi amor. Mi amor, yo le agradezco, pero mañana es el Día de los Enamorados, no hoy día. Sí, pero, Anthony, es que mañana es el Día de. Mañana sabremos realmente. Pero, pero, dígame una cosa, mi amor. Sí. ¿Qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con el...? Ya tú sabes. Allá está el billete, acá está el amor. Es por eso, señoras y señores, no se pierdan el final de este capítulo. Mañana sabremos si me quedo con él o con... ustedes ya saben. Mañana. En este mismo canal. Y a la misma hora... Vea el desenlace de... A todo dar. Bueno, aquí en el sector de camarines pasan cosas increíbles. Nosotros nos vamos a unos comerciales y volvemos con el rock chileno de Lucibel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!